Hoy en Ventaneando a la una de la tarde, no se pierdan la segunda parte de esta entrevista exclusiva que mi compañero y amigo Ricardo Manjarres sostuvo con Federica Quijano, quien nos habla, abre su corazón para contarnos un poco más de esta difícil relación que tuvo o tiene con su padre, a quien tienen internado hoy por hoy. ¿Por qué? Se lo contamos a la una.